No sé qué nos pasó con eso Para estar alejados y no sé Si sabe que mi vida no, si sabe que mi vida no Buscar el dinero no se va Buscar el dinero no se va Si sabe que mi vida no, si sabe que mi vida no se va Buscar el dinero 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 no se va Questa señoraigmundok Questa señora Questa señora Questa señora Questa señora ¡Gracias!